¡Vamos, Raviro! Eh, eh, va, va, va... Pero va a la primera parte vos, uy. Bueno, esta canción, que empieza, que deja el jugador en el chavén. ¿Para estar en la boca? No, no, nada, vamos a ver. Dale, Ramírez. ¡Gracias! 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 si no le piden otra porque es la única pero bueno